El maestro Mateo Aquino Febrillé, rector magnífico de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. El maestro Mateo Aquino Febrillé tiene doctorado en Ciencias Empresariales, maestría en Gerencia y Productividad. Más de 30 años al servicio de la universidad, desempeñando diferentes funciones, tanto del orden administrativo como del orden académico. Ha publicado también libros con temas académicos, como por ejemplo el libro, precisamente, Reflexiones Académicas. Buenas noches, rector. Muchísimas gracias por atender a nuestra solicitud y por distinguirnos con su presencia. Muchas gracias, Regina. Buenas noches a ti y buenas noches al país. Buenas noches, pues, rector. Vamos a ver, tenemos aquí que usted tiene una gran, que un rector de la universidad tiene una gran responsabilidad. Por ejemplo, vemos que la UAS tiene nueve facultades, cuarenta y cuatro escuelas, ochenta y una carreras, tres mil doscientos profesores, más de ciento ochenta mil estudiantes, más la cantidad de empleados, más los centros regionales y los subcentros. Bueno, ayer, esa universidad cumplió cuatrocientos setenta y cinco años de fundada. El veintiocho. ¿Es así? Sí. Ok, de su fundación. Y, al día de hoy, usted que ya tiene un buen tiempo al frente de esa alta casa de estudio, ¿cómo recibe la Universidad Autónoma de Santo Domingo este nuevo aniversario? ¿Cuáles son las condiciones y cómo podemos caracterizar y describir nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo? Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una dicotomía en el sentido de que son cuatrocientos setenta y cinco años que cumple el próximo veintiocho de octubre. Cualquiera del extranjero que venga a ver la universidad pensaría una universidad hecha de piedra, una universidad antigua al punto de vista físico. Pero no es así. Tenemos una universidad con muchos años de existencia, pero una universidad moderna, una universidad actualizada. La universidad desarrolla en ella un proceso integral de reforma y transformación que estamos desarrollando, que ha permitido que la universidad tenga una presentación diferente. Como sabes, hace un tiempo se han hecho inversiones importantes de parte del gobierno en infraestructura física. Y a esa infraestructura física hemos agregado el trabajo interno de infraestructura también tecnológica, reforma y transformación académica, curricular, en muchos ámbitos de la universidad. Por eso hoy en día, cada vez que nos visitan extranjeros, es la expresión constante de qué bien luce la universidad, qué organizada se ve, cuánta limpieza, cuánto orden. Es decir, que es una universidad que recibe sus cuatrocientos setenta y cinco años en un proceso franco de reforma, transformación y modernización. Tenemos, doctor, que encontramos en la misión de la universidad, buscar la verdad, contribuir a elevar los niveles culturales, la proyección de un mejor porvenir, la formación de una conciencia crítica reflexiva y el afianzamiento de los auténticos valores de la sociedad dominicana. ¿Usted cree que nuestra universidad de hoy está cumpliendo independientemente de su gestión? La universidad como proceso está hoy día cumpliendo con esa misión y si no es así, ¿qué determina que no sea así? Mira, la misión es una búsqueda permanente para alcanzarla. Me satisfizo mucho una reunión, una visita que recibí recientemente de una persona que me decía, mire, yo estudié en esta universidad y haber estudiado en esta universidad me cambió la vida. No del punto de vista económico, sino del punto de vista social. Es decir, la universidad es una institución que forma profesionales no solamente para ir a buscar un trabajo, no solamente para el desarrollo económico, que es muy importante, ¿verdad? La educación, tienen que trabajar para ello, pero hay un componente social, humano, cultural, filosófico que desarrolla la institución. Por eso, muchos, muchos profesionales que salen de allá, salen con una formación adicional, que es la formación de la solidaridad, el trabajo, el compromiso social que aporta la institución. ¿Los principales desafíos y los principales obstáculos que usted se ha visto enfrentado como rector de la universidad y cómo lo ha superado? Mira, la educación superior, estos días tuve una conferencia sobre ese tema, desafíos de la educación superior en este siglo XXI. No solamente en la UAS, no solamente en el país, sino en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. La educación superior tiene unos grandes desafíos que vienen por el hecho de que no siempre se acompaña el compromiso de la universidad con el compromiso de la sociedad con ella. Es decir, la universidad existe para contribuir al desarrollo del país y el país incluye todos los entornos sociales, empresarial, cultural, educativo, todos. Entonces, nuestra universidad, que es la pregunta en mi caso particular, yo pienso que el gran problema, el gran dilema que ella arrastra desde hace muchos años, yo diría casi 50 años, a partir del 66, el gran dilema es cómo mantener una filosofía sin un apoyo externo, como debería ser. Eso la ha hecho caer en debates, en conflictos, en dificultades, que le impide llevar un apoyo parejo. Cuando se refiere, maestro, a apoyo externo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a apoyo externo al punto de vista de diferentes sectores. Como tú sabes, en la sociedad dominicana, el sector público, por ejemplo, no cumple con la universidad, como debería ser. Tampoco el mundo empresarial, es muy poco el aporte que hace el empresariado, no solo a la UAS, sino a la educación en general. Claro, los empresarios pagan sus impuestos, pero debería haber una mayor conexión con la universidad. En el aspecto, por ejemplo, del cumplimiento de la misión a través de la búsqueda de la verdad, que no es otra cosa que el tema de la investigación. Es decir, es un componente poco apoyado en sentido general en nuestros países, porque la inversión en investigación siempre baja. Cuando se plantea el hecho de que se aspira a 2018, eso es el plan estratégico del Ministerio de Educación Superior, se aspira a que a 2018 las universidades del país inviertan por lo menos el 3% de su presupuesto de investigación. Es una aspiración que demuestra lo bajo que es ese componente. Y es así porque la mayoría de los recursos que reciben las universidades, y la UAS no es una excepción, se destina para el componente docencia de grado. Es decir, que hay que decir que el posgrado no es gratuito ni es financiado. El posgrado en las universidades es carísimo. Es decir, no hay apoyo financiero para el posgrado. Entonces, el gran dilema es cómo contribuir a incrementar la cobertura de educación superior, que es baja, y por tanto recibir más estudiantes, y al mismo tiempo mantener los estándares de calidad que demanda la educación, no solamente superior, sino en general en la República Dominicana. Ese es el gran dilema. Hablando de la docencia, rector, podemos advertir que la principal crítica dirigida a su gestión son alrededor del hecho, sostienen los críticos, de que usted ha puesto más atención en las reformas institucionales, en la adecuación institucional, y entienden que se ha descuidado los aspectos académicos y de investigación, y otros que están contenidos en las misiones de la universidad. ¿Cómo usted puede explicar esto a la audiencia? No, el que dice eso es porque no ha dado seguimiento al trabajo que hemos hecho, porque nosotros evidentemente hemos hecho una reforma integral. Tocamos el tema institucional, que si no se hizo al principio de la gestión, nosotros teníamos programado que la reforma institucional, me refiero al Estatuto Orgánico, debió hacerse más tardar en julio de 2011. Si no se hizo en esa fecha fue permitiendo que los sectores internos se expresaran, porque exigían más tiempo, y eso vino a cumplirse en febrero de 2012. Pero nosotros hemos ido parejos, la reforma curricular, la reforma tecnológica, la reforma en el sentido integral de la institución, o sea, va pareja. Nosotros en materia de investigación, por ejemplo, hemos hecho lo siguiente, mira, ya hay una política oficial de investigación, están trazadas y aprobadas las líneas generales de investigación, están aprobadas por general de la UAS y por facultades, está aprobado ya casi a punto de terminar el nuevo reglamento de posgrado, están trazadas las líneas para vincular y articular el posgrado con la investigación. Incluso publicamos ya una revista con aprobación indexada, hemos incentivado a los profesores para que publiquen en revistas indexadas, de hecho varios profesores ya lo han hecho. Estamos publicando en la página los trabajos de investigación, se han hecho jornadas anuales con el tema de la investigación, es decir, no hemos de cuidados apartados. ¿Qué impacto tiene en la vida nacional, no solo en la comunidad huastiana, sino en la vida nacional? Vamos a hacer esa relación. Bueno, mira, nosotros hemos dicho que lo que hemos hecho en esta gestión se va a ver posiblemente cuatro, cinco, seis años posterior. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hemos aprobado elevar la pertinencia a la investigación por la vía de crear líneas de investigación vinculadas al desarrollo nacional, esto es, líneas de investigación vinculadas a lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo y vinculadas a los programas estratégicos de los planes de los ministerios. Esto significa que los proyectos de investigación que se están emprendiendo son proyectos que van a dar respuesta a problemas que plantean diferentes sectores nacionales. Es decir, no como normante se hace que el que inicia, por ejemplo, una maestría, él decidía qué tema iba a trabajar. Ahora no, ahora el que inicia una maestría, cuando va a terminar su trabajo final, de maestría o de doctorado, tiene que haber desarrollado un trabajo vinculado a las líneas de investigación y estas están articuladas a los problemas nacionales. Claro, de manera tal que una maestría te puede durar dos años o un doctorado te puede durar tres, cuatro o cinco años, de modo que los resultados tú no los vas a ver de inmediato, sino que va a ser un tiempo después. Bueno, Regina, me preguntabas antes de la pausa el tema de por qué la universidad siempre, cada año, plantea el reclamo presupuestal. Mira, la sociedad yo pienso que se hace esa pregunta, muy buena pregunta, porque normalmente la gente piensa, bueno, por la UAS siempre vive pidiendo aumento presupuestal. La realidad es la siguiente, la universidad, cuando no era una universidad abierta, hasta el año 65 yo diría, o más bien hasta el 61 cuando adquirió la autonomía, era una universidad dirigida desde el gobierno. El presidente de la universidad era el presidente de la república, que era Trujillo, digamos, en ese caso. Incluso en 1915 el presidente de la república era al mismo tiempo rector de la universidad. Entonces, en 1815. Pero, ¿qué ocurre? A partir del 66, la ruptura que se produjo, incorporando las reformas que se dieron en América, entonces eso distanció la universidad del gobierno. Y a pesar de que se aprobó una ley en el 61 de autonomía, que la financia de manera abierta, porque la ley dice que recibirá la universidad no menos de un 5% del presupuesto. Por lo tanto, es un financiamiento mínimo, no ha sido un tope. Entonces, cuando la universidad rompe ese esquema de universidad de élite, y en el 66 determina una apertura al ingreso de estudiantes de universidad abierta, democrática, ahí mismo comienza su problema, porque nunca ha recibido el financiamiento que dice la ley, sin embargo, debe tener las puertas abiertas para que los estudiantes lleguen. Algunos dicen, bueno, pero si usted no recibe los fondos, entonces limita el ingreso. Pero resulta que la universidad, por su propia autonomía, tiene que mantener las puertas abiertas, porque incluso ahora con la nueva constitución, incluso cualquier estudiante podría someter al rector por negar la educación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, cada año la universidad ha tenido que lidiar con ese problema. Se recuerda aquella lucha por el medio millón. Entonces, la universidad ha tenido siempre que recurrir a uso de fondos internos por descuento para poder completar su proceso de pagos. Porque incluso en los años 70, la universidad tuvo que reducir el salario de profesores para poder cumplir con el pago de nómina. Entonces, ahí es que está precisamente cuando los gobiernos hacen algún aporte adicional en el presupuesto, eso significa que es simplemente para cubrir los déficits acumulados. A propósito del presupuesto, Maestro, ¿cuáles son las aspiraciones para el presupuesto de 2014? ¿Y cuáles son las acciones que tiene contemplada la universidad para las autoridades universitarias para tratar de que eso se haga realidad, esas aspiraciones? Sí, mira, completo la pregunta anterior y respondo a la que me planteas, en el sentido de que el trato que recibe nuestra universidad desde el punto de vista financiero dista mucho, primero, del trato de ley y, segundo, del trato que reciben universidades parecidas a ellas. No vamos a mencionar ni siquiera universidades del primer mundo, porque en la universidad del primer mundo, por ejemplo, las 33 principales universidades, el financiamiento anual que recibe, la que menos recibe de esas universidades son algunos 8.000, 9.000 dólares al año por estudiante. Nosotros recibimos 900 dólares al año por estudiante. Eso es promedio, hay universidades que reciben más de un millón de dólares al año por estudiante. Por ejemplo, en Estados Unidos. Pero aquí en América Latina, para ponerte un caso, en Honduras, Honduras es un país muy parecido al nuestro. En Honduras la universidad del Estado recibe el 6% del presupuesto, la universidad del Estado. En México, la UNAM, que es parecida a la nuestra, de las macro universidades, su universidad recibe 1.500 millones de dólares al año. Bueno, nosotros recibimos 49. En el último año, ahora, para este presupuesto, 2013, fue 2.algo. No, ¿quién dijo? Si la universidad llegara a 2.2 del presupuesto, tuviera muchos fondos. En este presupuesto, 2013, apenas llegamos a 1.2 del presupuesto, no del PIB, del presupuesto. Y para 2014, se está planteando bajarlo a 1%, porque subió el presupuesto y se le dejó igual. Entonces, ese es el gran problema. Es decir, cada vez que hay una mejoría de algo en el presupuesto, es para cumplir déficit, o para que se hagan ajustes de sueldo, que por tiempo en tiempo no se hacen, entonces hay que ajustar. De modo tal que ese es el gran problema. Para este año, 2014, nosotros hemos formulado un presupuesto que si fuera a ser calculado en función de la ley como debe ser, de la ley como debe ser, entonces estaríamos hablando de 21.000 millones de pesos, pero no ha sido formulado un presupuesto de esa dimensión, porque también reconocemos que el país tiene grandes problemas económicos, pero no se ha dado un trato adecuado. Entonces, hemos formulado un presupuesto de 9.000 millones para gastos operativos y cerca de 3.000 millones para gastos de inversión, porque ahora el gobierno no ha formulado ninguna partida en su presupuesto para obras de inversión en la UAS, como se hacía en los últimos años. Entonces, ni gastos corrientes adicionales para el 2014, ni fondos de inversión de capital, por lo tanto, eso se espera un año 2014 poco más difícil para la UAS en ese sentido. Yéndonos a otro componente, doctor, algo que como ciudadana nos llama la atención respecto a la educación superior es la cantidad de profesionales egresados de universidades que viven de otra actividad que no fue de lo que estudiaron, generalmente no de profesiones, sino de actividades informales. ¿Qué explicación encuentra usted como rector y con su larga experiencia en el área de la educación superior? ¿Qué respuesta encuentra para esto? Y si usted considera que la oferta actual que la universidad hace a la ciudadanía en materia de carrera se corresponde con las necesidades de desarrollo que tiene nuestro país, o si hay algo que resolver todavía en esa área. Mira, en general, siempre la oferta educativa estará un poco por detrás de las necesidades sociales, generalmente será así, por el hecho de que en un mundo cambiante, un profesional que entra hoy, sale formado cuatro años, tres después, y probablemente tres años a futuro quizás no tenga la misma pertinencia. Sin embargo, es una realidad de la sociedad. Las universidades plantean una oferta educativa muchas veces en función de lo que demanda la sociedad, porque ¿qué ocurre? Te voy a poner algunos ejemplos. En la República Dominicana, la estructura económica ha variado, y en vez de ser una sociedad que se sustenta en una estructura económica de producción nacional, ha ido variando a una estructura económica cimentada en servicios. Fíjate que los principales rubros, los principales renglones que se sustenta en el PIB es el pago de servicios. Diferente a antes, donde las exportaciones eran el principal componente de ingreso de divisas, ahora lo es el turismo y otros servicios. Entonces, para ponerte otro ejemplo, la universidad ofrece varias carreras, algunas de ellas las incentiva para que los estudiantes estudien en ellas. Por ejemplo, ¿por qué aquí muy pocos estudiantes estudian química? ¿O muy pocos estudiantes estudian geografía? Bueno, porque lo que le ofrece a la sociedad, a esos estudiantes, no es un incentivo muy adecuado. De modo tal que siempre las universidades, que son por naturaleza conservadoras, introducen cambios en su oferta curricular en función incluso de la demanda. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿por qué tantas personas demandan estudiar derecho? Bueno, en República Dominicana todavía la oferta educativa está en función de lo que demandan sus estudiantes, que tienen todavía el derecho de demandar. En las sociedades que con regímenes totalitarios, el Estado decide cuántas carreras y cuáles va a ofrecer. En sociedades democráticas, el estudiante, el hijo de padre y madre, decide que va a estudiar, porque a veces, mira que se ha dado. Maestro, nos están indicando que el tiempo se nos está terminando, pero no queremos terminar sin que usted pueda comunicarnos cuáles han sido los principales logros que usted evalúa, ha obtenido la rectoría desempeñada por usted. Mira, definitivamente en materia institucional hemos recuperado un conjunto de procesos que son vitales para la institución. Nosotros estamos desarrollando una gestión con seis ejes transversales que hemos trabajado de manera profunda. El eje de la descentralización, muy importante, hemos aprobado un conjunto de medidas, el eje de la gestión de calidad. En gestión de calidad hemos incorporado la cultura de gestión de calidad y precisamente en este medio de octubre estamos recibiendo la segunda visita de auditoría internacional para el proceso de acreditación institucional, que es un proceso donde la universidad se sitúa de manera importante a nivel internacional. El eje transversal es la internacionalización para vincular mucho más la universidad con el mundo. el bienestar, la ética y transparencia, es decir, y sobre todo también el componente tecnológico que hemos incorporado un conjunto de modernización que facilita, eleva y mejora los servicios a los servidores y a los egresados. Maestro Mateo Aquino Febrillé, retor magnífico de nuestra Universidad Primera de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos pronto poder contar de nuevo con su presencia en Domingo Cromático para que podamos seguir profundizando sobre nuestra universidad y sobre la educación superior porque con su experiencia es mucho lo que hay por decir, lo único que en televisión el tiempo es... Un tirano. Un tirano. Así mismo. A esto de este modo.